que nos hizo un reajuste a la subvención mensual que pasa a este honorable cuerpo de bomberos y nosotros, por ende, hicimos un reajuste salarial también a cada uno de los bomberos. Con esto, el pequeño descuento que se le va a hacer por el seguro médico de los bomberos se le hizo también en aumento de sueldo, lo que indica que, tomando la balanza, el seguro médico de estos miembros de los bomberos le va a resultar completamente gratis. Es un seguro médico de primera calidad, porque es un seguro médico privado plus de ARS humano, donde tienen una cobertura total en todo lo que se refiere a internamiento, consulta y todo lo que se refiere a la parte médica.